Y es Tierra Santa, el licenciado Alberto Valderrama Terminó mi vida bien, me niego, una mujer que formó mi vida Se te llevó el inelivertida, ahora me siento en un mundo nuevo La describo en mi canción, sentida corazón, pero su nombre me lo reservo por amor La describo en mi canción, sentida corazón, pero su nombre me lo reservo por amor Es mi leña de cabello largo, ojo nena y mirada serena Y por Dios que son la mente en vela, al cielo me siento transportado Y con un besito de tus labios corazón, acabaste con todas mis penas y dolor Y con un besito de tus labios corazón, acabaste con todas mis penas y dolor Y esto va para las lindas niñas, Rosseguiela Valderrama ¡Salúdeme a su mamá! ¡Ay! Tus canciones y videos favoritos están aquí en tu canal ¡Albeiro Palmada y Cibernet.com ¡Volclorista de corazón! ¡Ah, está bonito, vamos, chastro! ¡Ay, ok! ¡Oiga, compadre Beto! ¡Gúzalo, gúzalo! ¡Gúzalo, gúzalo, gúzalo! ¡Hasta bonito, Freddy! ¡Hoy! Mi cosa más linda en este mundo Es el amor que bien correspondido Soy completamente convencido Que ella nació para ser mi orgullo Y por eso es que a mi Dios le pido con fervor Que hasta después de la muerte bendiga este amor Muchos piensan que yo no la quiero Que la tengo y pa' pasar el tiempo Pero ignoran que mis sentimientos Son radiantes como los luceros Y si en pruebas me piden la vida se la doy Soy capaz por ella de arrancarme el corazón Y si en pruebas me piden la vida se la doy Soy capaz por ella de arrancarme el corazón ¡Ay! ¡Oye! ¡Uah! ¡Ay, hombre! 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 Gracias.